Aquello que pasa por alto toda persona que quiere recuperar un ex y que es la razón de que el 90% no consiga recuperarle jamás, es... ¿Sabes por qué tu ex no vuelve? ¿Por qué está tranquilo, tranquilas, mientras tú eres un manejo de nervios, lloras, tienes ansiedad, un día crees que lo has superado y al otro estás hecho una porquería otra vez? ¿Sabes por qué? ¿Por qué los ex siempre están tranquilos? Porque sabe que por mucho que trates de disimular, si quisiera volver sabe que tú dirías enseguida que sí. Eso es lo que les mantiene tranquilos, en calma. Le da un poder para rehacer su vida con la tranquilidad de que si todo falla, tú estarás ahí. Tiene todo el tiempo del mundo que sabe que le vas a esperar, entonces nadie va a volver contigo si sabe que le esperarás mientras intenta rehacer su vida. Les das una tranquilidad en su interior que fomenta que no vuelva contigo y trate de superarte con otra persona. ¿Para qué iba a comer siempre atún si puede comer cientos de platos y volver a comer atún cuando le dé la gana? ¿Entiendes? Tu ex es egoísta, como son todas las personas. Si le das motivos para no volver, no va a volver. Y para convencer a tu ex de que esto no es así, de que te ha perdido, no vale con palabras de solo te veo como amigo porque tu ex sabe que es mentira y se sentirá igual de tranquilo. No es algo que puedas decirle para transmitirle esa sensación. Es algo que tu ex tiene que percibir a nivel energético e inconsciente. Y el mensaje debe ser potente y directo. Solo así te despertarás ese miedo a perderte. ¿Cómo se hace esto? Con una actitud continuada donde actúas como si no te importara lo más mínimo. Habrá un punto en que esto cale hondo en tu ex se dé cuenta de que es real, de que le has superado. Y es ahí cuando se despierta su miedo a perderte. Pero no hagas como muchos clientes que me vienen desde cero, que van al gimnasio y se piensa que ¡Bah! Ya es suficiente. Ya me va a ver cachas o muy guapa y ya está todo hecho. No. Hay que hacer mucho más. De una forma más inteligente y profunda para que en verdad vea que te ha perdido. Y para acelerar todo este proceso y que vuelva lo antes posible, te recomiendo mi audiocurso con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Cómpralo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Continuemos. Para que sienta ese miedo a perderte, no puedes hacer nada que indique que sientes algo. Eso incluye especialmente enfadarse, reclamar o cualquier cosa que no harías con un amigo. Si un amigo no te responde en dos horas, no te vas a enfadar. Porque muchas personas vienen y se enfadan con su ex porque no les habla como ellos quieren y se extrañan de que su ex se aleje o nunca tenga miedo de perderles. Porque determinadas acciones de tu parte indican que te importa demasiado, que aún volverías con tu ex solo con que hiciera así. Así que nada de lo que digas o hagas se puede intuir ni en un 1% que sientes algo. Todo lo que hagas y digas tiene que transmitir la idea de que le has superado. No directamente, sino la idea general. ¿Con qué me refiero con eso? Que no le digas que ya no me importas, he pasado página porque vas a parecer un niño de 5 años o uno de esos tontos que le deja su ex y se pone a compartir 25 memes de que vida llevo, que bien que lo he superado. Eso es patético. La idea general significa que si yo estoy hablando durante un mes contigo, dos veces por semana y actúo como si no me importaras a nivel amoroso, ese mes entero al final cala en tu mente y es lo que despierta el miedo a perderte. Eso es ser inteligente, no como un mono o un mandriller. ¡Estoy superado! Eso no se lo cree nadie. Tampoco hables con amigos de tu ex porque es lo mismo. Siempre se enteran o causan problemas. ¡Siempre! Y si no, hazlo, cágala, aleja dos meses más a tu ex, luego me contratas y juntos nos reímos de ser tonto que te he dicho que no hagas esto y lo haces. Pero, y aquí un plus, aquello que pasa por alto toda persona que quiere recuperar un ex y que es la razón de que el 90% no consiga recuperarle jamás, es que cuando tú quieres que un ex se arrepienta o que vuelva a recuperarle, te olvidas que no solo se trata de hablar con tu ex. No todo se reduce a qué le digo o cada cuánto le digo, porque es lo único que os interesa y no lo es todo, es el principal fallo que se comete. Debes centrarte bastante en tu vida, que debe dar un cambio y un giro radical. Nada de actuar como solo pienso en recuperarle, lo único que me importa son los contactos. No, si tu vida no cambia, no progresa, es porque estás estancado con tu ex. Y tu ex lo sabe. Por mucho que de que actúes como si no te importara o finjas, si tu vida no cambia, no vas a lograr que cale ese mensaje en tu ex. Por eso no tiene resultado, porque te obsesionas con los contactos y te olvidas de que tu vida debe de mejorar y cambiar. Porque si mejora tu vida y cambia es porque pasa realmente página. Pero el mayor indicativo de que alguien no ha pasado página es que su vida es exactamente igual o muy parecida cuando estaba con su ex que cuando no lo está. Alguien que pasa página es alguien que cambia y mejora su vida porque se prepara para un nuevo amor o está listo para un nuevo amor. Y eso es lo que causa el miedo a perderte. Si no lo haces, te estancas y te obsesionas con tu ex, tu ex sabe que sigues amándole y que te podría tener cuando quisiera, por mucho que de que trates de aparentar que no. Y es buena idea que cuando hagas esos cambios y esas mejoras, tus redes sociales sean un reflejo de esa nueva vida. No solo busques técnicas para darle celos por redes sociales o que publico. Cambia tu vida. Coge ese impulso de la ruptura para forjar una nueva vida y unos nuevos cambios y que tus redes sociales reflejen ese cambio. Todo lo que hagas debe ser lo más natural posible. No vayas a hago esto, hago esto... No, cambia de verdad y de forma natural que tus redes sociales lo reflejen. Haz esto y tendrás a tu ex con un miedo a perderte brutal y bajo tus pies. También podemos ver tu caso de forma personalizada y ayudarte paso a paso. Nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos geniales y nos vemos en el siguiente vídeo.